Canelo, pues no pega lo que dicen que pega, ¿no? Si pelea como peleó con Julio, yo creo que cuando muy 7, 8 rounds, se va a acabar la pelea. ¿Qué tal amigos de Vox Time? Vamos a analizar al señor Nacho Beristain que acaba de decir eso y algunos otros comentarios que han estado alrededor de la pelea entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez. Creo que es evidente y ya lo habíamos comentado en el video anterior, la pegada de Gennady Golovkin es muy buena, muy alta, tiene el 89% de knockouts contra el 67% que tiene Canelo y algunas victorias que realmente dejaron mucho que desear a los aficionados. Yo creo que no hay que darle muchas vueltas a esto. Gennady Golovkin tiene la pegada, es su mejor arma, es lo que mejor tiene este peleador. Es un peleador limitado, es cierto, no boxea mucho, también es cierto. El verdadero boxeador, el que es más completo aquí, es Canelo Álvarez, de eso no hay duda, pero también se ha puesto entredicho la pegada de Gennady Golovkin. Hace algunos meses se había dicho que incluso usaba algunos ventajes ilegales. William Monroe Jr. y Gabe Rosado dieron a entender que Gennady Golovkin había utilizado algún tipo de ventaje ilegal en las peleas que sostuvieron, en la cual habían sido noqueados por el kazajo, lo cual es una tontería. También lo analizamos en este canal. Este peleador, Gennady Golovkin, es realmente un peleador que tiene pegada naturalmente, sin hacer ningún tipo de trampas. Estos peleadores realmente están enojados de las golpizas que les metieron. Simplemente están mintiendo, ya lo habíamos analizado. Pueden buscar ese video, en donde dan a entrever que Gennady Golovkin podría tener un vendaje ilegal, algo ilegal en los guantes, que sus guantes son hechos exclusivos para él, que son más grandes, y bueno, excusas tontas que ponen esos peleadores porque no pudieron ganarle. Les dio la golpiza de su vida y empezaron a hablar tonterías. Es eso, una tontería lo que está hablando este hombre, Willy Monroe Jr. y Gabe Rosado. Realmente la pegada de Canelo Álvarez es respetable, 67%, pero bueno, no creo que haya mucho que discutir aquí. Es la opinión de Nacho Beristain, la respeto. Es cierto, contra Julio César Chávez Jr. no tuvo la pegada suficiente para acabarlo. Muchos dicen ahí, tontamente, y se la creen todavía, que dicen que lo perdonó. O sea, que no lo quiso noquear, que por respeto a su padre, no quiso noquearlo. Yo no lo creo, francamente. Un peleador cuando quiere noquearte, te noquean. Y si no puede, es más, Canelo Álvarez lo dijo. No pude noquearlo, no podía noquearlo. Entonces tuve que trabajar de otra manera para acabar la pelea claramente. Eso lo dijo el Canelo, que me sorprendió, porque luego también se luce. Le gusta lucirse. Nada más faltó decir que dijeran que lo perdonó y ese tipo de situaciones. La verdad es que no. Los peleadores cuando pueden noquear, noquean. No se andan con tonterías. Lo que están diciendo, que le tuvo piedad a Julio César Chávez Jr. Entonces ahí está demostrado, en cierta parte, que Canelo Álvarez no tiene mucha pegada. No puede acabarte de un solo golpe, como lo puede hacer Gennady Golovkin. 89% en knockouts. Bueno, esa es una parte de lo que se está comentando mucho. ¿De qué lado está la pegada? Es evidente. No hay que buscarle. Gennady Golovkin es el hombre fuerte. Va a hacer valer esa fuerza el día de la pelea. Y bueno, pues todo depende del mexicano. Depende de la pelea que vaya a salir a hacer. Si se va a rifar, como se está dando a entender, que se quiere salir a rifar de golpe por golpe, se va a equivocar. Si hace una pelea inteligente, tiene muchas posibilidades de ganarla por puntos. Yo creo que es más lógico. También puede ganarla por knockout, pero tiene que ser por muchos golpes, por acumulación de golpes. Entonces vamos a ver algunas otras situaciones, comentarios de David Faitelson. También no entiendo lo que piensa ese señor. Antes atacaba mucho a Canelo, ahora lo está defendiendo. Entonces no sé qué le pasa. Vamos a escucharlo. Por eso yo difiero Bernardo de Claudia y difiero de Julio. Yo creo que el favorito tiene que ser Saúl el Canelo Álvarez. Yo analizo el récord de Gennady Golovkin y trato de encontrar algún tipo de boxeador del calibre de los que ha enfrentado el Canelo. Ya sé que me van a salir por ahí. Me van a decir, los ha enfrentado fuera de tiempo, los ha enfrentado fuera de tiempo. Generalmente son más chicos que él, pero yo creo que el Canelo a sus 27 años ha recabado la suficiente experiencia para brindarnos ese sábado la mejor noche de toda su carrera deportiva. Bueno, pues ya lo escucharon. Está convencido de que Canelo Álvarez debería de ser el favorito ante Gennady Golovkin. Dice que por la experiencia adquirida a través del tiempo. Tiene 27 años, está joven. Entonces realmente, yo recuerdo cuántas veces lo estaba criticando David Feitelson, que decía que los peleadores ya estaban muy viejos, que estaban en un tiempo en el que ya están en el declive. Ahora sale esto, está defendiéndolo ya demasiado. No sé, se me hace algo raro. O sea, es como en el video pasado, había comentado la experiencia amateur que tiene Gennady Golovkin. Es de alrededor de 350 peleas y Canelo Álvarez solo ha realizado 50. Esa experiencia amateur es muy importante, que menosprecia David Feitelson. Dice que prácticamente es otro deporte. No concuerdo con él. Se supone que en el amateur estás viendo las cualidades de ese peleador. ¿Qué pasa si en el amateur es muy malo un peleador? Prácticamente ese señor lo eliminaría. No lo debutarían profesionalmente porque es un bulto, porque es muy malo. En el profesional realmente dejó mucho que desear. Entonces hay que imaginarse lo que está pensando este hombre. Dice que el debut, las peleas amateurs prácticamente es otro deporte, que no valen. O sea, minimizando la experiencia que puede adquirir un peleador de 350 peleas. Yo le recuerdo que ahí en esas 350 peleas, peleó contra todo tipo de peleadores. O sea, es cierto, la calidad no es la misma. Es amateur. O sea, las cualidades de los peleadores no pueden ser tan buenas como en el profesional. No hay que ser ingenuos tampoco. Pero a lo que me refiero es que Gennady Golovkin ha peleado con muchos peleadores de todos los estilos. Un día peleó contra un cubano que empezó a correr y al otro día peleó contra otro ruso que se le paró al golpe por golpe. Entonces eso no lo está viendo este hombre, David Feitelson, que está defendiendo al Canelo ahora sí con todo. Dice que inclusive no lo va a tirar, que no lo ve tirado, que es indestructible Canelo Álvarez. Pues bueno, yo le recuerdo que todos los peleadores han sufrido caídas. Puede pasarle a Gennady Golovkin, le puede pasar al Canelo, pero dice Feitelson que no, que es imposible. ¿Quién sabe? Eso lo vamos a ver el sábado. Le tiene mucha fe al Canelo Álvarez. Dice que es un roble y no sé qué tantas cosas. Pues bueno, pues a ver qué pasa. Yo no estaría tan confiado. Tiene el 90% no causa del otro, Gennady Golovkin. Entonces vamos a ver qué pasa. Eso es lo que está diciendo David Feitelson. Me está sorprendiendo, ¿no? Ahora sí, cómo defiende al Canelo cuando antes lo atacaba demasiado, ¿no? Por cualquier cosa lo atacaba, ahora lo defiende también, ¿no? Qué raro. O sea, no sé, en serio, ¿eh? Se me hace raro esto, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Golovkin no tira al Canelo. ¡Ay, David! ¡No lo tira! ¡No lo tira! ¡Ojalá y no! ¡Ojalá y no! En la pregunta... Bueno, ahí está lo que les había dicho. Sé que no lo tira, ¿eh? Que no, que es imposible, ¿no? Prácticamente. Este, lo mismo dijo contra Miguel Cotto, ¿no? Que bueno, ya conocemos a Miguel Cotto. Es un gran peleador. Ya ha entrado en años. O sea, un peleador ya grande. Este... Y efectivamente, ¿no? No tiró al Canelo en esa pelea. Es cierto. Pero yo creo que a todos les llega el momento, ¿eh? Yo creo que nadie puede asegurar nada. Gennady Golovkin también puede caer, es cierto. Lo pueden tirar. Una buena combinación. Un buen golpe. Pero bueno, pues está convencido David Feitelson. Que es imposible. Y bueno, pues es lo que él cree, ¿no? Pues respeto lo que él crea, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo y que esta pelea va a acabar por knockout. Di mi pronóstico. Este... En el video anterior. Creo que va a acabar así. No me estoy, este... Echando para atrás, ni nada. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando lo que dicen. No, él se ve bien. Él se ve bien con los chicos pequeños. Él se ve bien en la última pelea con Chávez Jr. ¿sabes? ¿Sabes? No se va a pegar porque es el box, ¿no? ¿Qué decir de esto, eh? Está bien sabido que Canelo hacía ese tipo de cosas, ¿no? 155. Limitaba a los peleadores a subir a ese peso. Entonces realmente, este... Ahorita va a tener un peleador 160 natural. Que es uno de los más fuertes en este momento. Cantidad de knockouts impresionantes. 23 al hilo. Solo Danny Jacobs se salvó. Este... Tuvo la condición. Un peleador muy grande, ¿eh? Más de un metro ochenta mide ese peleador. Subió como en 180 libras. Entonces para que se imaginen nada más, ¿no? Ese peleador sacrificó el título... El título Federación Internacional de Boxeo. Para no dar las ciento setenta libras. Este... O sea, diez libras más del peso. El día de la pelea. Entonces ese peleador subió prácticamente en 180 libras. Era un peso crucero contra un peso super mediano. El día de la pelea. Entonces la dificultad que tenía con ese peleador. Que se movía demasiado. Que era más alto. Y que lo sobrepasaba en peso a Gennady Golovkin. Y aún así le ganó. Entonces para mí es un gran mérito. Que es lo que no están viendo muchos analistas, ¿no? Que vieron muy mal a Gennady Golovkin contra Dani Jacobs. Pero no ven esas situaciones, ¿no? Peleador muy pesado. Extremadamente pesado. Mucho más alto. Que se empezó a mover muy bien. Hizo un buen trabajo. Entonces, pues ahí está la dificultad, ¿no? Ahora, analizando las peleas de Canelo Álvarez. No veo un peleador así, ¿eh? De su nivel de pegada, de fuerza, de juventud. No veo yo nada de esto, ¿eh? Amir Khan. Peleador de peso welter. Subiendo dos categorías. Acabó noqueado. Este, James Kirkland. Un peleador retirado. 155 libras, ¿no? Está retirado y todavía lo obliga a subir a 155. Bueno. Ahí está. Acabó noqueado también. Miguel Cotto. Peleador entrado en años. Que es cierto. Este. Fue una buena pelea. Yo lo vi perder a Canelo Álvarez. Como muchos lo vieron perder. Entre Miguel Cotto. Entonces, pues ahí están algunos ejemplos. No ha peleado con un verdadero 160 natural. Es lo que está diciendo Golovkin. Este. Es prácticamente el primer peleador en 160 con el que se va a enfrentar. Y se va a ver la diferencia de pegada. Y bueno. Pues veo yo lo que ve exactamente a Abel Sánchez. El entrenador de Gennady Golovkin. Él ve que se va a poner a intercambiar golpes con Gennady. Con su peleador. Y que finalmente. Pues la pegada y la fuerza de Golovkin. Pues va a acabar la pelea por knockout. Yo estoy viendo algo parecido así. Canelo Álvarez. Veo que no tiene las condiciones para estar corriendo. Muchas veces lo quisimos comparar con Dani Jacobs. ¿Qué pasaría si viéramos a Canelo Álvarez? Con Dani Jacobs. Pues yo creo que hasta Dani Jacobs le daría una gran pelea al Canelo. Si no es que hasta le gana. Vuelvo a decirlo. Un peleador muy fuerte. Muy grande. 180 libras. Yo creo que dio ese día de la pelea. No es por exagerarlo. No quiso el Federación Internacional de Boxeo. Con tal de subir pesado. O sea. Toda la dificultad que tuvo esa noche. Gennady Golovkin. La resolvió. En mi opinión ganó la pelea. Por eso digo que la resolvió. Entonces. Eso es lo que no están viendo. Muchos. Veo lo que está viendo Abel Sánchez realmente. Se va a poner a intercambiar golpes a este hombre. Y va a acabar noqueado. Como lo dije. Pues bueno. Esperemos que recapacite Canelo. Que no vaya a hacer eso. Se ha dicho. Él lo ha dicho. Que se va a poner este. Que quiere el knockout. Pero realmente no ha dejado en claro. Si va a hacerlo inteligentemente. O se va a poner a intercambiar golpes con él. Entonces no está claro. Pero yo lo veo. Lo va a obligar Gennady Golovkin. A intercambiar golpes. Y ahí es a donde va a salir perdiendo. Vamos a seguir escuchando. Yo creo que Golovkin va a salir. A hacer su pelea. A atacar. A hacer el de siempre. Lógicamente. Con más cuidado. Ojo. Golovkin también sabe boxear. Cuando Golovkin boxea David. También sabe manejar su mano izquierda. Pero regálame ese video. Que yo no lo he visto mucho. No, 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 no. Pero me está sorprendiendo Julio. Pero utiliza el jab. Si utiliza el jab. Lo he visto avanzar con el jab ordenado. La guardia bien arriba. Ortodoxo. Bien plantado sobre el ring. Te quiero decir tú David. Que cuando se planta a boxear Golovkin. Sabe boxear. Pero Golovkin es un peleador fajador. Que siempre va para adelante. Pero Julio. Bueno. Ahí está David Faitelson. De nuevo. Diciendo. Minimizando el trabajo que puede llegar a hacer Gennady Golovkin. Yo le recuerdo que contra David Lemieux. Estuvo boxeando un poco. Es cierto. Es un peleador limitado. Tampoco va a ser Floyd Mayweather. O sea. Es que él piensa que ha boxeado como Floyd Mayweather. No es cierto. No va a poder. No puede. Gennady Golovkin es un peleador limitado. Es rústico. Es fuerte. No puede boxear a esa calidad de boxeo. Como lo hace Floyd Mayweather. Es lo que no entiende. O sea. Exagera las cosas. Dice que nunca lo ha visto boxear. Yo lo he visto. Lo vi contra David Lemieux. Es cierto. Pues David Lemieux es malo. Ahí lo dijo Chávez. Es un peleador que pega fuerte. Pero es malo. Es cierto. Hasta yo puedo boxearlo a ese cuate. Es tan malo. Es tan limitado. Que te puedes lucir contra ese peleador. Pero lo que está haciendo David Faitelson. O sea. No ve las cosas. Intentó boxear a lo que pudo. Gennady Golovkin. Le salió muy bien la pelea. Se quitó muchos golpes. Ustedes no la vieron. Veanla. Se quita muchos golpes con el cuerpo. Con la distancia que guardó. Entonces tiene la idea del boxeo. A lo mejor no lo va a lograr hacer. Contra Canelo Álvarez. Sería una locura. Que con ese poquito que mostró contra Lemieux. Pudiera meter en problemas a Canelo. Pero ese boxeo. Ese poquito boxeo le va a ayudar. Con los poquitos golpes que se logre quitar con el cuerpo. Eso le va a ayudar para meter los suyos. Eso le va a ayudar para aflojar la condición física de Canelo Álvarez. Eso es lo que no está viendo David Faitelson. Es lo que me está sorprendiendo. No ve nada. Ve al Canelo realmente superior. Yo creo que él lo tiene arriba. Lo va a noquear. Lo ha dicho claramente. Que ve más claramente un knockout de Canelo que de Gennady Golovkin. Cada quien. Cada quien. Yo me voy por los números. 90% contra el 67%. Si me dijeran contra quien va a noquear. Yo me voy con el 90%. Que es el señor Gennady Golovkin. Yo apostaría por él. Por el knockout. Lógicamente. Se me haría muy difícil que ganara por puntos. Golovkin realmente. Si va a perder va a ser por puntos. Va a ser porque el Canelo se movió realmente mucho. Un trabajo realmente parecido a lo que hizo Daniel Jacobs. Que es lo que estamos comentando. La cualidad que tiene Daniel Jacobs no la tiene Canelo. A pesar de que ese peleador es grande. A pesar de que subió en 180 libras. Yo no veo la calidad que tenga Canelo Álvarez para hacer un trabajo parecido a ese. Ahí hay varios ejemplos de eso. James Kirkland. Vean la pelea contra James Kirkland. No apenas empezaba la pelea. El primer round. Lo acorraló James Kirkland. Nada más imagínense. Es como si te acorralara David Lemieux. Peleador limitadísimo. Que tira voladazos como a 3 metros de distancia. Quien sabe como quiere pegarte esos golpes. El los tira. Un peleador limitadísimo. No tengo que decir más. Es un peleador que realmente solo potencia. Nada más con que no te dé un volado. Con eso la haces. Pero bueno. Es a lo que voy. Si James Kirkland lo acorraló muchas veces. Lo acorraló prácticamente las veces que quiso James Kirkland. Ustedes vean la pelea. No estoy yo inventando aquí cosas. No estoy yo aquí tratando de hacer lucir a Gennady Golovkin. Vean esa pelea. James Kirkland acorraló varias veces a Canelo Álvarez. Cuantas veces quiso. O pudo más bien. Su cuerpo se lo permitió. Y bueno. Se acabó noqueado. Entonces vamos a seguir escuchando. Yo analizo el récord de Golovkin. Y no veo nombres pesados. En ninguno de los dos. No, no, no. Perdóname. Perdóname. Miguel Cotto es un hombre pesado. Por favor. Floyd Mayweather es un hombre pesado. No, no, no. Perdóname. Que hizo gran parte de su carrera en las 140 libras. El Canelo le ganó a Cotto. Claro. Pero la carrera de Cotto estuvo establecida a 140. Cada quien tiene su peso límite. Una leyenda. Lo más grande en la historia. 140 quizá. El mejor peleador super ligero en la historia. Y en 47 simplemente no se lo dio. Lo vimos con el chocolatito el fin de semana. 105, 108, 112 y 115. Hasta ahí llegó. Y puede ser lo mismo con Miguel Ángel Cotto en 154. Creo que los tres vienen muy impresionados por Golovkin. Muy impresionados por Golovkin. David. Demasiado impresionados por Golovkin. Y ahora eres canelista. Cada knockout de Golovkin lo tienen aquí metidos en la mente. Por favor. Bueno, pues ahí está. Hasta Bernardo Osuna, ¿no? Le dijo que ahora es canelista a David Faitelson. Yo creo que no domina 100% el tema del boxeo este hombre. Se le olvidan ciertas cosas. O sea, está en todos lados este hombre, ¿no? Le prendes a ESPN. Está anunciando béisbol. Está anunciando fútbol. O sea, no puede estar aprendiendo también todo, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? O sea, se conoce mucho de muchos temas. Pero pues es evidente que a veces se le va, ¿no? Se le va la onda. Dice que Floyd Mayweather y Cotto son hombres pesados, ¿no? Y que no ven el récord de Gennady Golovkin peleadores pesados. Si ustedes analizan las peleas de Gennady Golovkin y de Canelo Álvarez, van a ver la disparidad de récords de pesos en las peleas. Ahorita lo estoy viendo ahí en la página de Boxeo Rec. Ustedes métanse. Boxeo Rec.com. Busquen el nombre de cada peleador. Vean la disparidad de pesos en las que están haciendo sus peleas, ¿no? Gennady Golovkin siempre ha peleado en 160, prácticamente. Hizo una pelea un poquito más arriba y eso fue todo. Canelo Álvarez en las últimas 6 o 5 o 6 peleas limitó a los peleadores a 155 libras, dando la excusa de que no podía dar más. Dando la excusa de que 160 era mucho para su cuerpo. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Que dijo ahí, ¿no? Entonces, es evidente que se está equivocando. Este, Miguel Cotto es un peleador pequeño, ¿eh? Miguel Cotto empezó en súper ligero. Incluso en ligero, no recuerdo en este momento si hizo peleas en ligero. Es un peleador realmente pequeño. Ese peleador lo mucho que debió de haber dado es Super Welter. Se sube a peso medio buscando el título. Él mismo lo dijo. Quiero el cuarto título. Lo logró contra Gale, el cual derrota. Pero realmente son peleadores muy pequeños. Es del tamaño de Manny Pacquiao. Para que quede claro aquí, ¿no? Ahora dice que Floyd Mayweather también es un hombre bien pesado. Y otro peleador. Ese peleador igual empezó muy abajo. Ese peleador sí empezó en peso ligero. Entonces, realmente se está equivocando, ¿no? O sea, no... Aquí, los peleadores más equilibrados en peso los ha tomado Gennady Golovkin. No ha debilitado a nadie. O sea, todos han sido en 160, como debe de ser. No está inventando cosas. Ahí el único problema que tuvo fue contra Kell Brook. Pero bueno, Kell Brook se subió buscando la gloria. Buscando el dinero. Acabó mal. Como lo hizo Amir Khan contra Canelo. Pues lo mismo. Este, realmente, este... No sé. Se pasa, ¿no? Yo creo defendiendo a Canelo. Es lo que no entiendo. Antes lo atacaba mucho y ahora lo está defendiendo. Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir escuchándolo. David Lemieux, aunque hay gente afuera que no piensa igual, David Lemieux es un sólido 154 que subió fácil. David Lemieux no existe, Claudia, por Dios. No puedes negar su poder. David Lemieux es un poco más fiedigno. David Lemieux es un poco más fiedigno. Es malo, pero pega fuerte. Nada más porque le ganó Rubio. No, espérate, espérate. No, no, no. Es malo, pero pega fuerte. Recordarán. Bueno, pues ahora están poniendo en duda, más que nada David Faitelson, ¿no? La fortaleza que tienen de soportar golpes. Gennady Golovkin. Dice que David Lemieux prácticamente es un muerto. Es un peleador sin nada, ¿no? Yo le pregunto, ¿no? ¿Tiene que ver algo la calidad técnica con la fuerza? Se lo pregunto, este, porque, bueno, si estás analizando la fuerza, a mí no me importa la calidad técnica que tenga un boxeador, ¿eh? Si me dicen, ¿cómo puedes evaluar a un peleador por el aguante de golpes que tiene? Pues, bueno, pues es por eso, por el rival, por la cantidad de golpes que tiene el otro rival. No por la calidad técnica. Es cierto, pues David Lemieux, ya lo dijimos, y ahí lo dijo Chávez. Un peleador malo, pero que pega fuerte. Si yo estoy analizando el golpeo, la calidad de los golpes, pues, pega fuerte. Entonces, no hay nada que discutir. O sea, quiere defender al Canelo también. O sea, no quiere ver que David Lemieux, este, pega fuerte. Pues que le pregunte a Curtis Stevens si pega fuerte o no pega fuerte David Lemieux. Recordemos cómo acabó ese peleador tirado, desmayado, ¿eh? Lo desmayó de un solo golpe. Pega fuertísimo ese cuate también, David Lemieux. Yo creo que, este, primero está Gennady Golovkin y luego está David Lemieux. El estilo que subió a hacer Gennady Golovkin contra Lemieux fue el estilo, este, pues, más que nada un poquito defensivo. Y de vez en cuando atacaba a David Lemieux. Esto quiere decir que ese hombre pega fuerte realmente, ¿no? O sea, si ustedes ven a Gennady Golovkin, en esa pelea, este, realmente peleó diferente, ¿eh? Peleó diferente porque la pegada la sintió de Lemieux. Realmente, si ese hombre le pega, también lo hubiera noqueado, ¿eh? Entonces, pega fuertísimo Lemieux. Y, bueno, pues, Faitelson dice que no, ¿eh? Porque es un mal peleador, no te puede noquear. Porque es un mal peleador, no tiene fuerza. Entonces, no sé, no entiendo qué está hablando. Están analizando la fuerza. David Lemieux tiene fuerza. ¿Qué me importa si es campeón? No me importa si es el mejor del mundo o el peor del mundo. Pues, tiene fuerza. Eso es lo que están analizando. Lo están preguntando ahí, ¿no? ¿Quién aguanta más golpes? Y le están contestando que David Lemieux le pegó muy fuerte a Gennady Golovkin en algunas ocasiones. Y soportó el golpeo. Pues, tampoco lo quiere ver, ¿no? Pues, tiene de favorito a Canelo. Pues, cada quien puede apoyar a quien quiera, ¿no? Pero a mí se me hace raro que lo atacaba, ¿no? Lo atacaba cada rato y ahora lo defiende. Pues, bueno, pues, adelante entonces, ¿no? Muchas veces le criticó a los peleadores viejos, a los peleadores limitados. Y ahora, este, los pone de ejemplo, ¿no? Como a Miguel Cotto. Cuando le ganó, dijo que, bueno, pues, que realmente estuvo bien, pero que ya estaba viejo ese peleador, ¿no? Entonces, nada más para que vean los comentarios. Es lo que yo les estoy comentando a ustedes. A lo mejor no domina todo lo que se llama, pues, lo del boxeo, ¿no? Está en todos lados. Un día está en el fútbol, otro día está en el béisbol y otro día está aquí, ¿no? Entonces, realmente a veces se le va. Los ejemplos no los tiene muy claros. No puede dominar también todos los temas, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero, bueno, pues, está apoyando a Canelo. Está bien. Cada quien puede apoyar a quien quiera, ¿no? Ojalá y pudiera, este, yo decir aquí, ¿no? Que va a ganar Canelo y fácilmente, ¿no? Yo veo realmente que no, ¿eh? No sé por qué. No entiendo yo, este, realmente. O sea, veo muchos errores del Canelo y esos errores son gravísimos contra este cuate, ¿eh? Ese señor que tiene pegada, ese tipo de cosas que hacen no me agradan. Es lo que yo estoy comentando. Yo me estoy yendo por eso, ¿no? No porque me caiga mal Canelo, no porque yo vea que sea un mal peleador, sino por los errores que está haciendo. Entonces, pues, espero que les guste este video y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!